Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete en el jamulay, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos en el día 168 en la casa de MyTaki2Face. Y como veis, el gatito todo se ha convertido en una mujer. Se ha puesto peluca. Se ha puesto una peluca rubia. ¡Qué bien le queda! ¡Y ha hecho un tremendo castillo de arena! ¡Qué guapo! ¡Es gigante el castillo de arena que ha hecho Tom! ¡Te sienta muy bien la peluca, Tom! ¡Ven y Han! ¡Uno tiene que ir al baño y otro debe ducharse! ¡Han está hecho un asco! Para que no sepáis por qué Han está tan sucio, esto es lo que pasó ayer en la casa de MyTaki2Face. ¡Han se metió en el huerto y se convirtió en una zanahoria! ¡Ahí estaba! ¡De esa manera está tan sucio! ¡Claro, Hank! ¡Es que te metes ahí y lo acaba sucísimo! ¡Ven aquí que te voy a limpiar! ¡Como veis, está de moda llevar la zanahoria en la cabeza! ¡Es un casco nuevo! ¡Han quiere descansar! ¡No he dormido nada! ¡Tú! ¡Quieres comer! ¡Y tú también, Ángela! ¡Quedaos ahí! ¡Antes tengo que ir al baño con Ben! ¡Y con Ginger! ¡Y Ben que está esperando también! ¡Kikos, ¿pero qué os parece si jugamos un poco? ¡Creo que es bueno que juguemos! ¡Ah! ¡Dom es el único que lleva la peluca! ¡Vamos a jugar unos globos de agua! ¡Ven que va a querer mojar a Tom! ¡Esa peluca acabará mojada! ¡Han va a potón! ¡Uy! ¡Le va a caer el globo de agua en la cabeza! ¡Ah! ¡Le ha caído a Ben! ¡Y también va vestido de mujer! ¡Ven que dispara todo y la mojada! ¡La papá la peluca jovia! ¡También va todo a potón! ¡El descarado va todo a potón! ¡No! ¡La ha mojado! ¡Ahora vamos a saltar, chicos! ¡Vamos, Tom! ¡Hala! ¡Genial! ¡Tened cuidado, chicos! ¡Cala vez la rama es velocidad! ¡Oh, ha caído, Hank! ¡Cuidado, Tom! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Anda! ¡No están aguantando muy bien! ¡Chicos, están aguantando! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Agua aguantamos! ¡Vamos a tirar de las piñatas, chicos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado, Tom! ¡Tira! ¡No hay nada! ¡No había nada! ¡Qué mala suerte, Tom! ¡Le toca a Hank! ¡Tampoco hay nada, Hank! ¡Le toca a Jinje! ¡No ha sacado nada! ¡Tampoco hay Jinje! ¡Le toca de nuevo a Tom, chicos! ¡A ver si sale algo! ¡No! 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 ¡No han atunciado a los OVNIs! ¡Los OVNIs han atunciado a Tom! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No ha pasado! ¡Y no ha aceptado! ¡Los han atunciado! ¡Los han atunciado a los OVNIs! ¡A todos! ¡Le vieron con esa peluca tan chula! ¡Y al querido Atucide! ¡Dios mío, qué mal! ¡Qué mal, Tom! ¡Ah! ¡Ven, quiere dormir! ¡Y Jinje! ¡También todos están cansadísimos hoy! ¡Todos menos Tom! ¡Tenemos que quitarle la atucción a Tom, chicos! ¡Y para ello necesitamos un partido especial! ¡Vamos a mezclar los nuevos alimentos que tenemos y de esta manera le quitaremos la atucción! ¡Quitamos el bastón! ¡Y ponemos también la galletita de Navidad! ¡Vamos, Tom! ¡Con este batido te vas a poner bien! ¡Se ha convertido en Estatua de Oro, chicos! ¡Madre mía! ¡Ángela Fago! ¡No se mueve, Tom! ¡No se mueve, Tom! ¡Estará vivo! ¡Vamos a tocarla a ver si está vivo, Tom! ¡Sí! ¡Sí, está vivo! ¡Parece que se ha quitado la coraza! ¡Se ha quitado la coraza que le habían puesto los ovnis! ¡Ha funcionado! ¡Tenemos el pavo de acción de gracias! ¡Y vamos a poner... ¡La magdalena de Navidad! ¡Y esta mezcla será para Ángela! ¡Ángela se ha convertido en Estatua de Bronce! ¡Se ha quedado clavada! ¡Fijaos! ¡No se mueve! ¡No se mueve, Ángela! ¡Es increíble! ¡Pues le voy a dar un bastoncito! ¡Ahora, Tom! ¡Ah, está buenísimo! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos a quitarle la Estatua Ángela! ¡Vuelve a la vida, Ángela! ¡Bien! ¡Vamos a limpiar a Tom, chicos! ¡Esas pelucas tienen que limpiarse! ¡Y luego iremos al médico, chicos! ¡Vamos al médico, Tom! ¡Ah, esa astilla que te la has clavado! ¡Te voy a poner una inyección! ¡No quieres! ¡No quieres la inyección! ¡Pues te pasaré un agua! ¡Vamos, Tom! ¡Ha sido un día duro! ¡Hay que descansar! ¡Ángela! ¡¿Lo has comido?! ¡Te lo ha quitado todo Tom! ¡Pues te voy a dar unas cebollitas! ¡Pero bueno, que gocha! ¡A la cama, Ángela! ¡¿Qué falta?! ¡Falta Beca, que tiene que ir al baño! ¡Pobre! ¡Me había olvidado de ella! ¡Mira, Beca! ¡Cómo suena! ¡Ay, qué cansada estás! ¡Y hasta aquí, niños, chicos! ¡El día 168 en la casa de My Tiger King to Face! ¡Todos los gatitos están descansando! ¡Y también Tom, que se ha puesto una nueva peluca junto a Ben! ¡Le sienta genial! ¡Nos vemos en el día 170... ¡No, perdona! ¡169 en la casa de My Tiger King to Face! ¡Nos vemos aquí! ¡Cómo no! ¡En Cartier Place! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cartier Place ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cartier Place! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!